Buenos días, Tigrio Navarro. Primero día del mes de noviembre, onceavo mes. Se nos acaba el año, Brujita Linda. Hemos regalado aquí a manos llenas. A propósito, ¿de qué te disfrazaste, corazón? Ayer me disfrazó. Bueno, estaba al natural, así de bruja, al natural yo. Al natural. ¿Ah, natural? Al natural, de brujita nada más. Marcial, hemos empezado el mes regalando a todos nuestros clientitos y han estado súper contentos. Tigrio, queremos que veas de cerca cuál fue la reacción de los conductores aquí en Planta Farenet Treneman. La frase ganadora en todo el país. Farenet es tu solución. Mi hermano, ¿por qué asististe a una Planta Farenet? Coméntanos, por favor. ¿Por qué asististe a una Planta Farenet? Porque es de buena calidad. ¿Garantía? Garantía y lo recomiendo. Mi hermano, ¿de qué te disfrazaste anoche? De nada. De chico bueno, chico bueno. ¿Cuál es su nombre? Cardo Guerrero. Carlitos, esta mañana tenemos para ti producto Oírodo y recibele, por favor. Y por aquí nuestra brujita te obsequia producto Calel. También tenemos para ti Cloranta. Mi hermano Carlitos, que tengas un excelente día. Éxitos en tu negocio y en tu chamba, mi hermano. Gracias, muchas gracias. ¿Cuál es la frase ganadora en todo el país? Farenet es tu solución. Amigo, ¿por qué asiste a una Planta Farenet? Coméntanos, por favor. Bueno, es un servicio eficiente. Yo soy cliente antiguo. Ah, de toda la vida. Así es. ¿Algún mensaje para los conductores que transitan sin su revisión técnica? Hagan su revisión técnica con anticipación para evitar problemas posteriores. ¿Multas? Multas y todo lo demás. ¿Cuál es su nombre, caballero? Carlos Rosales Morales. Señor Carlitos, ¿de qué se disfrazó anoche? Bien. ¿De qué se disfrazó? ¿Qué disfrazó? No, no, en casa nomás lo pasé. ¿En casa? Muy bien, señor Carlitos, tenemos para usted producto Oírodo y esta mañana. Recibelo, por favor. Y por aquí nuestra brujita, Sabrina la obsequia, producto Calel. Y además también para usted, Gloranta. Señor Carlitos, que tengan un excelente día. Gracias por su visita. Por favor, gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos recabando en plata Farenet. Girón Treneman, caballero de Buenos Aires. La frase ganadora en todo el país. Farenet es la solución. Hermano, ¿por qué asiste a una revisión técnica en Farenet? ¿Por qué? Porque es un procedimiento muy eficiente, rápido y seguro. ¿Lo recomienda? Totalmente. Hermano, un conductor ejemplo, cumpliendo con la ley. Así es, tratando de evitar multas siempre cumpliendo con la ley aquí en Farenet. ¿Cuál es su nombre, caballero? Ronnie Sánchez. Ronnie, esta mañana tenemos para ti producto Oírodo y Itz. Recibelo, por favor, por aquí, mi hermano. Y por acá también es la brujita de obsequia, producto Calel. Y Gloranta. Que tengan un excelente día. Gracias por su visita, mi hermano. Muchas gracias. Buenas tardes. Salud. Tigría Navarro, misión cumplida. Los conductores también están aquí cumpliendo con la ley. Una vez más vamos a dar cuál es la dirección exacta de planta Farenet en Lima Cercado. Estamos exactamente en el girón. Ricardo Treneman 980. Treneman 980. A un paso de las cucardas y altura de la cuadra 10 de la avenida Colonial. Brujita Linda, nos vamos. Nos vamos, Marcial. Pero recordarles una vez los horarios de atención. Nos encontramos de lunes a sábado. Decide en la mañana a 9 de la noche. Y los domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No olviden también suscribirse al canal de WhatsApp de Farenet. Perfecto, Brujita. Nos vamos entonces, Tigrón Navarro. Gracias a Claro y Google Televisión. Estamos en todo el país. No se olviden, amigo conductor. Cumpla con la ley, por favor.